Hola amigos, ¿cómo están? Soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes inmigración en los Estados Unidos. Soy parte de la firma de abogados Guerra Science. Estamos localizados en el sur del estado de la Florida y atendemos casos, tomamos clientes, no solo en los Estados Unidos, pero también en el exterior. El día de hoy vamos a tocar el tema, todo lo relacionado con el formulario I-134A. El formulario I-134A es el formulario que se utiliza para iniciar el nuevo proceso de parol humanitario para los nicaragüenses, para los haitianos, para los cubanos y también para los venezolanos, que recientemente ha sido anunciado por el presidente Biden. Muy buenas noticias y hay que ponerse las pilas para hacer las cosas bien. Vamos a hablar un poquito también sobre el proceso, sobre algunos de los requisitos, pero nos vamos a meter de fondo en el formulario I-134A que recién salió ayer en la página web de inmigración. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es visitar la página web de inmigración. Ese es el primer paso y ahí vamos a ver en unos momentos, déjenme ver por acá. Bueno, ahí tenemos la página web de la oficina de inmigración y nos vamos a familiarizar. Lo primero que vamos a hacer es, vemos que acá a la izquierda ya están hablando sobre el proceso para los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses y los venezolanos. Entonces vamos a hacerle una clic acá para conocer un poquito más cómo es esto, que vamos a poner todo en español para entender mejor. Y vamos a entrar, bueno, vamos a retroceder esto. Vamos a entrar acá y una vez acá lo vamos a traducir todo al español. Ok, proceso de permanencia temporal para cubanos, haitianos y nicaragüenses y venezolanos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos está utilizando este, este programa porque ellos se dieron cuenta de que habían muchos venezolanos que estaban viniendo ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces abrieron el programa especial para los venezolanos y después de abrirlo se dieron cuenta que se redujo la cantidad de venezolanos que estaban viniendo por la frontera. Entonces, como vieron que esto ha funcionado, ellos dijeron, bueno, vamos a aplicar esto para tener más orden en la frontera sur de los Estados Unidos y vamos a ver si paramos la gran cantidad de cubanos, haitianos, nicaragüenses y que siguen llegando a los Estados Unidos pidiendo asilo. Bueno, hay cosas que van a cambiar y eso también lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero con este proceso, acá nos dicen básicamente lo que se necesita en los Estados Unidos para poder empezarlo. Y según la página web de inmigración nos dice, hay que tener una persona de apoyo en Estados Unidos que proporcionará apoyo financiero y de otro tipo. La persona, el patrocinador que va a apoyar a la persona que está en Cuba, en Haití, en Nicaragua o en Venezuela, tiene que someterse y tiene que ser aprobada una sólida investigación de antecedentes de seguridad. O sea, que no cualquier persona lo puede hacer. Una persona que esté bien. También tiene que cumplir con otros criterios de elegibilidad y garantizar un ejercicio favorable de discrecionalidad. O sea, que esto no es que automáticamente uno se lo van a dar, sino la oficina de inmigración tiene discreción. Perdón, puede ser que pueden darlo como no lo pueden dar. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la elegibilidad ya que estamos en esta página. Y acá nos dicen la elegibilidad. Es una persona que tiene un estatus legal en los Estados Unidos. Puede ser la persona de apoyo, el garante, el patrocinador. Tiene que ser una persona con permiso de residencia temporal, como una persona que sea un parol, un beneficiario de acción diferida, una persona que sea beneficiaria con el DED. Y acá nos dan unos ejemplos. Puede ser un ciudadano de Estados Unidos, puede ser un residente permanente legal, residentes temporales legales y residentes permanentes condicionales. Todas estas personas pueden servir de persona de apoyo, de garante, de patrocinador. También ciertos tipos de personas que no tienen un estatus de inmigración permanente. Personas que son denominados como no inmigrantes, pero que tienen un estatus legal. Por ejemplo, que mantienen un estatus de no inmigrante y no han violado ninguno de los términos o condiciones de su estatus de no inmigrante. Una persona, por ejemplo, con una H1B, una persona con una L1, una persona con una E2. Todos pueden ser patrocinadores. También asilados, refugiados y personas con permiso de permanencia temporal. Personas que le han dado un parol. Personas a que se les otorgó el estatus de protección temporal. Y esto es muy importante porque hay personas que ya tienen TPS hace un tiempo. Por ejemplo, haitianos, venezolanos que ya tienen TPS. Bueno, ahora a pesar de no tener una residencia, pueden servir como patrocinadores para atraer a más personas, a más personas de su país. Ahora, el beneficiario es la persona que va a venir a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que ser un nacional de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela o un familiar inmediato de cualquier nacionalidad que se encuentre fuera de los Estados Unidos y que puede ser considerado para el permiso de permanencia temporal bajo estos procesos. ¿Ok? Y los requisitos para las personas que están fuera de los Estados Unidos, los beneficiarios tienen que ser nacionales de dichos países, tienen que tener una persona de apoyo que llene el formulario I-134A, tienen que poseer un pasaporte válido para viaje internacional, tienen que proporcionar su propio viaje comercial a un aeropuerto de Estados Unidos o un destino final en Estados Unidos, someterse y aprobar las verificaciones e investigaciones requeridas y cumplir con todos los demás requisitos, incluidos los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública. Demostrar que la concesión de permanencia temporal está justificada en función de un beneficio público significativo o razones humanitarias urgentes y que de otro modo amerita un ejercicio favorable de la discreción. Bueno, eso es un pequeño resumen de todo lo que se necesita. En el pasado, para el caso de nuestros hermanos venezolanos, nosotros hicimos un video específicamente de todos los requisitos y hay mucha información, si quieren lo pueden ver también. Pero ahora nos vamos al paso número dos. Y el paso número dos es meternos de lleno a la cuenta. A las personas que van a ser patrocinadores, esto empieza con el patrocinador, el garante, tiene que crear una cuenta en la página de inmigración, ¿ok? Y cómo se crea una cuenta. Entonces, cuando van a la página, van a tener que ir a registrarse o si van al inglés, va a decir ahí sign in, ¿ok? Pero vamos a ponerlo en español. Uno se registra y uno va a crear una cuenta. Entonces, para crear una cuenta, va a necesitar tener un correo electrónico, ¿ok? Van a tener un correo electrónico. Y también va a necesitar a... Vamos a poner acá. Y después van a tener un correo electrónico. Lo que le aconsejamos en esta parte es que, por favor, guarden la contraseña porque se han visto casos en que las personas no se acuerdan de su contraseña y después quedan bloqueadas. Y una vez que quedan bloqueadas, se hace bastante difícil poder recobrar la cuenta. ¿Y cuál es el problema? Porque uno va a necesitar esta cuenta constantemente en todo el proceso. Y como hay muchas personas que están viniendo, a lo mejor se puede haber un retraso que no debería ser porque solo perdió la contraseña. Entonces, por favor, guárdela en un lugar seguro, ¿ok? Bueno, una vez que se creó la cuenta, vamos acá a empezar. Entonces, a empezar la solicitud, ¿ok? Entonces, vamos a crear la cuenta. Nosotros hemos creado nuestra cuenta acá. Déjenme ver un ratito. A ver si aparece. Ok. Vamos a ir acá. Vamos a entrar a la cuenta que nosotros tenemos con inmigración para poder hacer este caso, ¿ok? Vamos a retroceder. Vamos a entrar a nuestra cuenta donde dice iniciar sesión. Una vez que ya creó su cuenta. Bueno, no vamos a iniciar sesión, sino que vamos a nosotros ya tenemos una cuenta. Vamos a hacer un sign in. Ok. Ahí dicen sign in. Ok. Sign in. Vamos a poner acá. Ahí está la cuenta que está ya grabada, que la hemos hecho anteriormente. Vamos a entrar a la cuenta y ahora nos va a decir que nos van a enviar un número de verificación para saber que somos nosotros. Vamos a esperarlos unos minutitos que a nosotros nos va a llegar en el teléfono. Vamos a esperar lo que llegue. Y una vez que llegue, lo vamos a poder poner allí. Y ya me llegó. Pongo el código allí. Se pone el código. Boom. Y ya nos va a dejar entrar. Ok. Esta es la parte tres. Y ahí van a ver la cuenta. Ok. En la cuenta, vamos a ver a diferentes cosas. su cuenta, resources, sign out. Vamos a ir a my account, a mi cuenta. Y ahí va a tener que ir a la parte que dice file a form online. Llene el formulario en línea. Ok. El formulario que nosotros vamos a elegir es el I-134A. Ok. Que está acá. Ok. Y acá nos dicen que solo están aceptando el I-134A para personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Ucrania y Venezuela. Vamos a empezar el formulario. Acá se aprieta Start. Y de ahí nos están redireccionando. Una vez más. Dice que la persona que vamos a hacer, las personas que vamos a garantizar. Acuérdense, este formulario lo llena el peticionario, el garante, la persona que va a servir como apoyo financiero. Y acá le dicen si es elegible. No hay ningún costo para hacer este formulario. Y le dan una lista de documentos que van a necesitar. Ok. Una vez que, bueno, por ejemplo, acá le dicen que va a necesitar algo muy importante, que es obviamente el pasaporte, pero también un estado, una carta de una, del banco que diga cuándo se abrió la cuenta del banco del, 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 del peticionario, cuánto dinero se ha depositado el último año y cuánto actualmente es el balance. Entonces, el último estado de cuenta. También se necesitará una, una carta del empleador que diga qué es lo que hace y desde cuándo trabaja en ese, para ese empleador, cuál es el salario que se le paga y si la posición es temporaria o es permanente a tiempo completo. Y también se va a necesitar una copia del, de los income taxes que son las declaraciones juradas. Ok. También va a necesitar a pruebas de que son ciudadanos o residentes legales o tienen un estatus en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tiene TPS, la tarjeta que aprueba que en la, que el TPS o la, el notice of action, la carta que le envió a inmigración. Ok. Bueno, entonces, ya que sabemos lo que necesitamos, vamos a ir a la próxima página. Este formulario se hace totalmente online y vamos a, a empezar de lleno. ok. On whose behalf, esto solo está en inglés, en whose behalf are you filing this form? ¿Por quién va a ser este, este formulario? Vamos a ponerlo por otra persona que va a ser el beneficiario. Y vamos a llenar este formulario según la categoría, vamos a imaginarnos que nuestro amigo es de Cuba, la persona que estamos trayendo de los estados de, de Cuba. ¿Alguien te está asistiendo a completar esta declaración? La respuesta va a ser no, porque en estos casos la oficina de inmigración no está aceptando que abogados puedan participar directamente, no podemos, todo va a ser creado en la cuenta del, de la garante, la cuenta de la persona que está dando el patrocinio. Entonces, si nadie lo está ayudando tiene que poner no, porque se supone que lo va a hacer usted solo, pero si lo ayuda algún abogado, otra persona, ahí tiene que poner sí, pero todo va a ser de la cuenta creada por el patrocinador, la cuenta creada por el garante, o sea que no es que como en otros formularios de inmigración que el abogado llena todos los formularios en la cuenta del abogado, no, la cuenta del abogado no permite, no da acceso a dar a este formulario I-134A. Entonces, por ahora vamos a poner que no. El legal name, vamos a poner, vamos a poner mi nombre. Luis Alberto Guerra. Me preguntan si he utilizado otros nombres, vamos a poner que no. También si alguna entidad o grupo está también dando ayuda, acá lo vamos a dejar eso en blanco. Eso es para si hay compañías que quieren darnos apoyo. Acá vamos a poner el número de la oficina. ok, vamos a poner que también ese es el número celular. Vamos a, que ese es el número celular. También la dirección, están pidiendo la dirección. Vamos a poner, vamos a poner la dirección de nuestra oficina. en los Estados Unidos. Después acá vamos a poner la dirección de la oficina. También para que la sepan. lo que vamos a poner es Florida. Vamos a borrar esto. Vamos a poner la dirección correctamente. Vamos a poner la ciudad. Perfecto. Y acá automáticamente cuando uno pone una dirección a el correo de los Estados Unidos tiene una lista de direcciones exactas y vamos a utilizar la dirección que nos da. ok, después su dirección donde se le envía el correo es la misma que su dirección física. La respuesta es sí. Vamos a ir al próximo lugar. La fecha de nacimiento. Vamos a poner que nací, no sé, el primero de enero de 1970. Esa no es mi fecha de nacimiento pero la vamos a poner solo para este ejemplo. ¿En qué ciudad nació? Oh, me están pidiendo, bueno, como ya es una cuenta mía, vamos a poner mi mi fecha de nacimiento. Vamos a poner ahí. Ya se acerca mi cumpleaños. City of birth. Vamos a poner Lima. Vamos a poner Lima. Vamos a poner Perú. Por lo que no sabían, soy peruano. Sexo masculino. Vamos a poner que soy ciudadano. A pesar de que yo soy ciudadano de los Estados Unidos, yo soy un ciudadano naturalizado. ¿Qué significa eso? Que yo no nací en los Estados Unidos. Yo nací en Perú y después de años me hice residente legal en los Estados Unidos y después obtuve la ciudadanía. Ahora, a pesar de ser ciudadano, el número de alguien que yo tenía fue utilizado hace mucho tiempo, todavía está en mi certificado de naturalización y ese es el número que pondría acá, pero por ahora le vamos a poner que no hay un número. Mi social security number. También está el número de alguien. Miren, acá está. ¿Qué importa? Vamos a dejarlo así. El social security number. Vamos a poner un número. Ok. Ok. Vamos a poner si uno tiene una cuenta, la pone. Si uno no tiene la cuenta, no la pone. ¿Cuál es mi relación con el beneficiario? Vamos a poner que es mi vamos a poner que es mi papá que está en Cuba. o mi vamos a poner biological father. Mi padre que está en Cuba. Me piden ahora el el la el employment status. ¿Qué cosas es el employment status? Si estoy empleado full time, si estoy retirado o si estoy desempleado. Bueno, vamos a poner que estoy empleado full time. yo soy actualmente estoy empleado como un abogado. Vamos a poner attorney. Vamos a poner quién es mi empleador. Vamos a poner la firma de abogados guerra science. Me piden la dirección de donde estoy empleado. La dirección tiene que estar en los Estados Unidos. a la dirección de la oficina. Vamos a poner la misma dirección. 3 1 1 1 North University Drive. Vamos a poner suite 4 2 9. Vamos a poner Corel Springs. Vamos a poner Florida. El zip code. Vamos a poner 3 3 0 6 5. Ok. Acá me piden cuántas personas son mis dependes. Esta es la información. Ahora, toda esta información es realmente es la parte número 4. Ok. Estamos en la parte número 4, que es todo lo que es información del peticionario. Como vieron anteriormente, ya pusimos mi información personal, mi dirección, donde trabajo. Y ahora me están pidiendo el número de dependientes, las personas que dependen de mí. en este caso vamos a poner a mi esposa y mis 3 hijos. Vamos a poner 5 personas. Vamos a poner el cuánto gana uno. Vamos a poner que ganamos 30 mil dólares. Bueno, 30 mil dólares no va a ser suficiente. Vamos a ponerle que ganamos un poquito más. Vamos a ponerle que ganamos 85 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué pongo 85 mil dólares? Porque si en mi familia hay 5 personas y mi papá lo estamos trayendo, ya son 6, entonces tenemos que ir a la tabla. Hay una tabla de inmigración que es el I-864P. En esta tablita nos dice exactamente cuánto tienen que ganar un grupo familiar de 6 personas. Y más o menos es creo que 45 mil, 50 mil. Hay que ver la tablita, pero de todas maneras 85 mil debería de ser suficiente. Entonces, obviamente, esto yo me lo estoy inventando ahora. Tiene que ser preciso lo que gane el patrocinador. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Nos preguntan si el dinero que gana el patrocinador que gano yo tiene que ver con apuestas ilegales o la venta de drogas. Es no. Y si alguno de estos es, viene de, del means, tested benefits, son beneficios públicos de los Estados Unidos. Le vamos a poner que no. Vamos a poner next. Acá vamos a poner, nos preguntan porque el beneficio, el peticionario tiene que poner cómo que va a ser responsable para mantener a la persona que viene del exterior. Vamos a describir, vamos a poner que el beneficio va a tener beneficio económico porque va a vivir con nosotros. Vamos a ponerle que él va a vivir con nosotros. Living at our home and we will provide room and board during the time he is in the United States. Ok, le estamos pidiendo que también va a vivir con nosotros y que el beneficiario, mi padre, en este caso, este ejemplo que estamos haciendo, él va a poder vivir con nosotros, o sea, que no va a tener gastos de comida ni de casa. También quieren que ellos tengan que la persona que está patrocinando se asegure de que el beneficiario va a vivir en un lugar seguro. Entonces, vamos a poner que el beneficiario va a vivir con nosotros. Be living in a safe place en un lugar seguro. In our home. During the entire time. Ahora, una pregunta que sale de vez en cuando es si el beneficiario obligadamente tiene que vivir con el patrocinador, la respuesta es no. Tiene que llegar donde el patrocinador, pero después eventualmente poco a poco ya va a poder tener su permiso de trabajo, va a conseguir un empleo y ya va a poder vivir solo, pero tiene que llegar a la casa del patrocinador. Y también otros requisitos del patrocinador es que va a ser responsable para asistir al beneficiario para acceder a ciertos servicios como aprender inglés, para que consiga trabajo y también para que los niños vayan al colegio y también si es elegible para ciertos beneficios. En este caso, vamos a ayudar a mi padre que cuando venga vamos a llevarlo a que aprenda inglés. o vamos a poner que le vamos a ayudar I will help voy a ayudar the beneficiary find available benefits services and benefits for which he will be eligible. vamos a poner también I will help him find employment and I will also take him him to a school nearby to learn to learn English en este caso vamos a ayudar a mi papá para que encuentre un trabajo y también le vamos a ayudar a que vaya a una escuelita para que aprenda inglés cosas que son bastante razonables y que creo que toda persona que viene a los Estados Unidos debería de hacer ok entonces siguiendo con el formulario ahora en esta parte de acá nos van a pedir que pongamos el capital de mostrar el poder económico que tenemos para poder patrocinar en este caso al beneficiario que en este ejemplo es a mi padre entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner mi nombre el dueño del bien o del dinero y nos piden que tipo en donde tengo el dinero yo tengo por ejemplo en este caso vamos a poner lo que tengo en la chequera vamos a poner que tengo no sé 10 mil dólares ok entonces esa es la chequera pero obviamente todo tiene que ser respaldado con con información que más adelante vamos a enseñarle de donde la va a tener que poner vamos a poner a Luis Alberto ups guerra vamos a poner que tengo en mi cuenta de savings vamos a poner un poquito más porque a mi esposa le gusta ahorrar vamos a poner que tengo 20 mil dólares en la cuenta de savings save y también vamos a poner por ejemplo si el el patricionario tiene una cuenta de no sé a lo mejor una cuenta de de retiro vamos a poner si hay una cuenta de retiro de retiro o educational account vamos a poner que en la cuenta de retiro a lo mejor hay no sé 50 mil dólares estos solo son ejemplos ok entonces vamos a guardar todo esto y vamos a sumar todo lo que hemos puesto creo que había 10 mil 20 mil y 50 mil vamos a poner 80 mil dólares que es la suma total me preguntan si nosotros hemos sido el garante para otra persona con el formulario I-134 o I-134A cuál es el I-134 es un formulario de apoyo que se utilizó para los hermanos ucranianos y venezolanos al principio ya no a partir de ayer esto cambió ahora es el formulario I-134 vamos a ponerle que sí pues que hemos traído otra persona anteriormente ok acá nos van a pedir a quien pedimos anteriormente entonces acá vamos a poner que pedimos no sé a Olga mi esposita vamos a poner acá vamos a poner que pedimos a mi esposa que también venía de Cuba y no no tiene esto ni nada y vamos a poner la fecha que lo pedimos fue el año pasado vamos a poner en vamos a poner octubre 1 del 2022 ok vamos a guardarlo ok ahora vamos a ir a lo que nos sigue la otra información que nos están pidiendo y la otra información va a ser totalmente sobre el beneficiario entonces ya vamos al paso número creo que estamos ahora en el paso número 4 ahora vamos en el paso número 5 ok vamos a ir al paso número 5 que es toda la información del beneficiario vamos a poner a mi padre que está en Cuba Alberto guerra el beneficiario ha utilizado otros nombres vamos a ponerle que no y acuérdense que ahora todo es la información del beneficiario el número de de mi papá en Cuba vamos a poner 999 5555 333 este también es un número de celular esta parte es muy importante para el beneficiario ok porque es importante porque esta una vez que la primera parte del peticionario sea aprobada que felizmente espero que sea no sea que no se tarde mucho una vez que esta parte sea aprobada el beneficiario va a tener que utilizar esta cuenta para poder crear una cuenta con la oficina de migración entonces es muy importante que sea la misma cuenta y que no haya errores porque este es el email que se va a utilizar entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 legal hotmail vamos a poner esa cuenta imaginaria vamos a poner la dirección de mi papá que está en Cuba vamos a poner Cuba 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 saludos para mi papá si me estás viendo y para mi mamá también bueno mi papá en este ejemplo está en Cuba vamos a utilizar la Cuba vamos a utilizar que está calle Lázaro 1, 2, 3 en la ciudad de La Habana y vamos a poner que eso y que la dirección donde se le envía el correo es la misma donde vi vamos a poner que sí la fecha de nacimiento de Alberto Guerra vamos a ponerla en 01 vamos a poner 08 vamos a poner 1940 donde nació mi papá nació en Matamoros Matamoros la provincia Matamoros vamos a poner también y nació en Cuba muy importante el beneficiario principal no puede tener doble nacionalidad y tampoco puede tener una residencia permanente en un tercer país ojo con eso y también acá nos piden el sexo de mi padre si está casado vamos a poner sí que está casado y de qué nacionalidad es mi padre vamos a poner que es de Cuba y como mi papá tiene su pasaporte de dónde es su pasaporte vamos a poner de Cuba esta es otra parte bastante importante el número de pasaporte ok vamos a poner CU 1 2 3 4 1 1 1 1 ese es el número de pasaporte muy importante no puede haber error en esta parte porque ese es el número del pasaporte que va a utilizar cuando ya todo esté aprobado para que pueda ingresar a los Estados Unidos y tiene que ser un pasaporte válido entonces vamos a poner la expiración que va a expirar el 1 31 2031 ok mi papá no tiene un número de alguien cuánto se va a quedar acá vamos a poner dos años estos procesos inicialmente vamos a poner por dos años y vamos a ser bastante ambiciosos vamos a decir que mi papá va a llegar el 1 15 del 2023 y dos años va a ser el 0 1 14 14 del 2025 ok ahora cuántas personas mi papá mantiene vamos a poner a él y a mi mamá dos ahora cuánto dinero va a traer al beneficiario anualmente bueno imaginémonos que mi papá trabaje en Cuba y que se gane no sé 500 dólares no esto es cuánto el beneficiario o mi mamá va a contribuir a la casa vamos a poner cero porque es un ama de casa ok si el dinero que mi papá gana deriva de fuentes ilegales vamos a poner que no y que tampoco son beneficios públicos acá van a querer saber cuánto gana mi padre ok acá vamos a poner alberto guerra y que tienen una cuenta del checking ahorita tiene vamos a ver que tiene 100 dólares entonces vamos a guardarlo y después vamos a poner imaginémonos que mi papá no que no ahorra mucho nada más o sea que solo tiene 100 dólares ok sobre todo es la información del beneficiario ok o sea que todo acuérdense todo lo que estamos viendo porque esto es todo lo que van a pedir y todo lo que tienen que estar listos mientras más rápido puedan llenar esta información más rápido va a ser aprobado el primer paso y por ende más rápido el beneficiario va a poder llegar a los Estados Unidos ahora en esta parte la oficina de migración pide evidencia y acá es donde uno tiene que tener toda la información digitalmente para poderla subir y esa es la parte número 5 ok subir documentación ok en la parte de subir documentación hay que tener todo ya digitalmente en la computadora para subir número 1 y al principio van a pedir a toda la información de el garante del patrocinador entonces van a pedir lo primero una carta del banco y que la carta del banco diga cuando la cuenta fue abierta cuánto ha sido depositado durante todo este año y cuál es el balance actual ok en esta parte recomiendo también poner el estado de cuenta el último estado de cuenta y también vamos a ir a la segunda parte que piden que es la parte del empleador ok si el empleador tiene que hacer una carta en la que diga el día y desde cuándo trabaja allí qué es lo que hace el patrocinador cuánto se le paga cuál es su salario y si la posición que tiene su trabajo es a tiempo completo o part time ok la carta tiene que ir allí acá también recomendamos que pongan las últimas colillas de pago para que vean que efectivamente está empleado ok ok pero acuérdense todo esto tiene que estar digitalizado ok el próximo punto que piden es el último income tax la declaración jurada en este caso va a ser la última del 2021 después de si si pasa enero y los primeros días de febrero y usted ya hizo los income taxes del 2022 va a tener que poner esa información acá solo un año suficiente ahora si el patrocinador tiene bonds también va a poner el perdón voy a tomar un poquito agüita van a van a tener que poner los bonds acá ok son una forma de ahorro ahora también el patrocinador también tiene que demostrar que la prueba de su estatus de inmigración acá es en donde tiene que poner la copia de su acta de ciudadanía o tiene que poner la copia de su green card de la residencia o de su permiso de trabajo o de su estatus como TPS la aprobación de la I821 por ejemplo ok y después vamos a poner acá vienen las pruebas las pruebas extras que tiene que poner acá el el patrocinador por ejemplo si tiene una casa y la casa no tiene un mortgage no tiene una deuda en la casa tiene que poner el título de la casa el título del carro o si tiene un mortgage para que demuestre cuánto debe en la casa y cuánto ya ha pagado esas cosas se pueden poner acá la idea es demostrar que el patrocinador está en una buena posición económica para que puedan venir los Estados Unidos los beneficiarios o el beneficiario ok entonces esa es la parte número cinco o seis la parte número seis subir documentación ok una vez que uno llena todo van a la parte también de subir documentación acuérdense anteriormente nosotros hablamos que mi papá tenía en el banco 100 dólares no bueno acá hay que poner que mi papá tiene una cuenta en el banco de 100 dólares también si tiene una carta que le haga el banco sería bueno pero más se fijan en esta parte en la economía del patrocinador eso es lo fuerte si no hay información sobre el garante está bien porque es entendible que en Cuba en Nicaragua en Venezuela la economía no es muy buena o sea que lo que pueda llenar en esta parte el beneficiario bien si no tranquilo y acá si usted quiere poner información adicional por ejemplo usted es dueño de otras casas más y recibe una renta a lo mejor el contrato de alquiler que usted recibe etcétera y después de esto el peticionario tiene que hacer una declaración que se está él se está encargando de poner que todo es verdadero y que ha revisado todo y que no está mintiendo y que todo está correcto ok obviamente acá van a haber errores porque hemos llenado mucha información que no es y hemos inventado números pero idealmente todo tiene que estar en verde todo tiene que estar en amarillo todo tiene que estar bien para que dejen el próximo paso que es la revisión de la solicitud una vez que todo esté bien acaba en next va a aparecer una información que ya puede seguir a la siguiente página y en la siguiente página lo van a llevar a un resumen de toda la solicitud en ese resumen usted se tiene que asegurar que todo esté bien puesto que los números estén bien que los correos electrónicos estén bien los números de pasaporte estén bien porque porque eso va a ser parte de la segunda parte del proceso recuerde el I-134A solo es la primera parte ok y ahora una vez que usted ya terminó de hacer todo y revisó usted va a poder ya digitalmente firmar la solicitud y enviar la inmigración ok vamos a ver un ratito acá vamos a poner esto acá vamos al próximo paso que el próximo paso va a ser el bueno eventualmente cuando uno termina cuando uno ya firma el documento va a ir a la oficina de inmigración electrónicamente y en en unas horas en unos minutos va a llegar el paso número el paso número 8 y cuál es el paso número 8 va a recibir la confirmación y vamos a vamos a enseñarle a ustedes más o menos cómo se ve una confirmación acá tenemos una vamos a compartirla ahí no sé si la pueden ver creo que no ahorita la vamos a compartir vamos a compartir ahí está la confirmación algo así van a recibir ok muy importante acaba de ver un número de caso para hacerle seguimiento y eso significa que ya usted hizo el patrocinador ya hizo el primer ya dio el primer paso que es lo más importante porque sin ese primer paso no le van a no va a poder seguir con el proceso y este creo para mí es el paso más tedioso que la oficina de inmigración revise todos los documentos y que vea lo que está dando el patrocinador que realmente tiene los medios económicos para poder traer al beneficiario o a los beneficiarios entonces esos son los ocho pasos los ocho pasos a seguir yo sé que este video ha sido un poquito lento pero la idea es que ustedes entiendan los pasos poco a poco sobre este proceso que estamos haciendo sobre el parol humanitario para venezolanos para nicaragüenses para cubanos y para haitianos ok si tienen preguntas al respecto por favor no duden enviarnos a correos electrónicos o llámenos o escriban acá compartan este video si les gustó y más adelante también los invito todos los miércoles tenemos un programa en vivo llamado el cafecito de inmigración en donde mi hermosísima esposa Olga Guerra y este pechito damos las noticias de inmigración y también respondemos preguntas en vivo también para las personas que les gusta interactuar también tenemos una página en Facebook que es la página del cafecito de inmigración ahí nos van a encontrar nosotros y también van a encontrar otros abogados otras personas que saben mucho de inmigración y todo lo último una vez más yo soy el abogado Luis Alberto Guerra compartan déjenos un mensaje y hasta la próxima saludos gracias gracias